Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue, Pilimar Medina, Vaxi. ¡Au! ¡Se acabó la chercha! ¡Llegó mi cher! De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Para que hablen de una vez, y dejen de murmurar. ¿Qué tal si dentro de un mes, nos vamos a otro lugar? ¿Qué tal si dentro de un mes, nos vamos a otro lugar? ¿Qué tal si dentro de un mes, nos vamos a otro lugar? Toda el alma sin pensar, sin pensar en el dolor. Que de tu inocente piel, yo soy merecedor. Que de lobo es el papel, el que me queda mejor. Vamos a otro lugar, donde no nos busquen más. Solo debe importar, lo que te doy y me das. Un rinconcito para nosotros, si tú no quieres, voy a buscar. Por un letrero, con letras grandes, a donde diga, no molestar. Sabrón. Sabrón. ¡Se acabó la chercha! ¡Lleva a mi cher! ¡Lleva a mi cher! ¡Lleva a mi cher ya! Fácil. Debe importar lo que te doy y me das Un rinconcito para nosotros Si tú lo quieres voy a buscar Ponte un letrero con letras grandes A donde diga no molestas Se acabó la cercha, quiero mi che Y si se acuerda Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera Que el amor se hizo para dos Vamos a amarnos, vamos a amarnos Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera Que el amor se hizo para dos Con cariño y ternura Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera Que el amor se hizo para dos Para ti, para mi Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera Que el amor se hizo para dos Inchalá, se acabó la cercha Vamos a amarnos Vamos a amarnos ¡Vamos a amarnos! 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 ¡Aire! ¡Vamos! 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 Cúntame tus sueños y tus cosas. Háblame, amor mío, háblame. Llegó la triste hora del viaje. Y yo no sé qué decirte, y yo no sé. Mi voz también se ahoga en mi garganta. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia del avión, moja tu cara. Y quiero que tu risa, en tu mirada. Amor mío, amor mío, bésame. Amor mío, bésame. La lluvia del avión, moja tu cara. Y quiero que tu risa, en tu mirada. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío. Amor mío, amor mío. ¡Gracias!